Usted está invitado al tercer anual Festival de la Salud Glendale en el Centro Comunitario Pacific el tercero de noviembre. Si usted no tiene seguro médico o no quiere perderse de este evento, venga a recibir exámenes del colesterol gratis, detección del diabetes gratis, exámenes del hepatitis gratis, mamografía y pruebas del Papa Nicolau gratis, exámenes dentales gratis, exámenes de la vista gratis, vacunas contra la gripe gratis y consulta con médicos gratis. También podrá disfrutar de un almuerzo gratis, música y actividades. Para más información, contacte al 818-980-7777.